Cuba Información Bueno, va a ocurrir cambio porque si no hay cambio entonces para qué es ligero un nuevo presidente Ahora, lo cambio aquí velo desde qué punto de vista a quién le conviene el cambio, cambio hacia donde hacia el capitalismo o hacia el socialismo yo digo que habrá cambio aquí porque cada presidente que llega en el poder tiene una visión por ejemplo en Cuba hay una discusión porque he estado discutiendo con algunos amigos cubanos sobre la doble moneda qué va a decir, qué va a pensar qué va a traer la reflexión del nuevo presidente sobre la doble moneda quedarse con una sola moneda o continuar con la doble moneda esos son cambios que esperamos pero cambio para ir al capitalismo yo no creo pero cambio dentro del partido dentro de la forma de gobernar si habrá cambio porque hay una nueva energía que viene es un joven que viene tiene una visión y tiene una perspectiva tiene su manera de ver la cosa pero como salió de las ajas de los revolucionarios yo no veo por qué él tiene que apartarse de esa línea pero sí va a traer cambios la presa de mi país es muy positiva nosotros tenemos vínculos con Cuba desde 1964 y hay un lazo de amistad muy histórico entre ambos países y la presa nuestra siempre ha puesto en la primera plana esos lazos me repito de ambos países y hay algo muy positivo en mi país nunca la presa congolesa ha hablado mal de mi país sin embargo hay presas internacionales que nosotros captamos en el Congo a veces no quiero mencionar nombre aquí para no hacer de publicidad que a veces hablan mal de Cuba por ejemplo en las últimas elecciones que acaba de tener lugar aquí en ese país el país amigo Cuba y hablaron mal del proceso electoral porque ellos piensan que todos los países tienen que tener el mismo sistema electoral pero nosotros decimos que no la democracia es como los zapatos uno tiene que calzar el zapato que le conviene en su pie en ese Cuba los cubanos cogeron ese sistema para su país y le va bien no vemos por qué ellos tienen que criticar ese sistema yo vine aquí en 1979 tenía 11 años y me hice hombre aquí como se dice empecé la escuela secundaria aquí el pre o sea el liceo y la universidad en este país entonces veo para mí Cuba forma de patria mi segunda patria como quien dice porque cada vez que vengo aquí todo el mundo me recibe con alegría me recibe con entusiasmo y veo todo el mundo tan sorriente hacia mí incluso me dice cubanito pero me va bien ese calificativo bueno eso fue acuerdos fundamental entre ambos países Cuba pidió al Congo que podía en nombre de los no alineados en el marco de los no alineados formar estudiantes formar alumnos en aquel tiempo aquí en ese país y en ese momento el presidente del Congo que es actual no vaciló no dudó en ese instante sólo incluyó 600 estudiantes y lo envió en la isla de la juventud que en aquel momento se llama isla de los pinos para formarnos y después venir a servir en nuestro país esas son las circunstancias que nos trajo a ese país a estudiar y a formarse ahora me viene a la mente una frase de mi abuela mi abuela me decía que hay dos cosas en la vida que no se puede conquistar con el oro está la amistad y el amor y con el amor y la amistad los cubanos vinieron a África a derramar su sangre a liberar los países africanos que no se puede conquistar hace que las cosas